A ver, este hombre, vale Que fail, tío Vale, a ver, salto por aquí Y me la pego de nuevo, otro también Vale, otra vez Me caigo, tío, que está pasando Este mapache es adicto al agua, tío Algo parecido, madre mía, venga Otra vez al agua, venga, vamos todos a la agüita Ah, que me matan, no, 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 no Mira, tío, me cago en todo Bueno chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo de GTA 5 Online Y como este vídeo estamos aquí de vuelta, una partida a muerte con suscriptores Y bueno, la verdad es que he empezado a grabar un poquitín tarde Esta partida es muy random, chicos, o sea Vale, tendréis el enlace como siempre en la descripción O sea, es que es salir y morirte Porque no es una partida por aquí, pues es una partida todos contra todos Y aparecemos todos aquí en una plataforma Madre mía, esto, ¿pero esto qué es? Madre mía, o sea, es un mata-mata Pero de los grandes, o sea, de los exagerados Es que no hay ni una cobertura, tío Bueno, a ver si conseguimos resistir, o sea, si mato a tres seguidos No sé, es un récord mundial Vale, me voy a quedar por aquí abajo A ver si consigo algún respawn Vale, no, tío, es imposible Mira, como mata tres seguidos, mira No, solamente con ganar la partida Ya me puedo dar con un canto en los dientes, tío O sea, es que es muy, muy, muy difícil Vale, estoy arriba solo, estoy arriba solo A ver, la clave está en darle vueltas a esto, darle vueltas a esto Pillar balas, pillar balas Me pongo aquí en un piquito Vale, vale, por aquí abajo no hay nadie ¿Y dónde están, tío? A ver, tienen que aparecer por aquí arriba, pero ya, tío Vale, si bajo, vale, me voy a quedar en la rampa No, 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 pero de... No, es imposible, tío Pero, madre mía, va uno cinco y llevo yo solamente dos bajas Es muy difícil, chicos O sea, esta partida creía que iba a ser en plan por equipos Y iba a estar un poco más igualado Este hombre va a morir, pero ya Venga, champion ¿Y ahora me van a matar a mí? Vale, no, no, no Vale, tengo que matar a tres seguidos por lo mismo Mira, este, mira, este, mira, este Uepa Mira, toma Esto no te lo esperabas, ¿eh? Esto tampoco, ¿eh? Vamos Vamos Vamos, chaval Dos seguidos Venga, 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 perfecto Toma, toma, chaval Venga Esto tampoco te lo esperabas, ¿eh, chaval? Oh, oh, oh Cuatro seguidos Madre mía Madre mía, me vengo arriba Oh, no te lo esperabas Vale, sí, sí, sí Sí que se lo esperaba Este era el que antes le hice la croquetilla Y ahora sí que se lo esperaba Bueno, chicos Con esa racha de cuatro casi que me pongo primero Vale, este hombre ha sido el que me ha matado antes A ver si le hago la del tortazo en la boca Vale, ese Me acabo de hacer la del tortazo en la boca a mí, ¿sabes? Madre mía, ahora tengo que esperar de verdad hasta caer hasta el lago, tío Madre mía Me cago en todo Vale, ahora encima me restan una baja, creo Que es lo peor de todo Ah, que no me muero, eh Atento, o sea Madre mía Y ahora, pues De verdad que me tengo que esperar ahora a suicidarme Yo es que Vale, no, le doy aquí Y le doy a Suicidarme Así Es más rápido Es que soy tonto, de verdad Bueno, la verdad es que es una partida bastante guay Bueno, el tío que va primero lleva diez puntos Y yo voy cinco, ¿sabes? Lo que pasa es que había un momento que me he cargado cuatro seguidos Que ha sido muy épico, ¿eh? Vale Este hombre está tocado, está tocado, está tocado Vale, aprovecho, aprovecho Lo mat... No, tío, lo he matado yo Sí, sí, lo he matado, lo he matado, ¿no? Sí, sí, lo he matado, vale Llevo seis barquitos O sea, el tío me lleva el doble Como yo gané esto Vale Vale, vale 145 de RP que me han dado por matar a ese tipejo, tío Bueno, ese tipejo no, es un suscriptor Vamos a hablarle con respeto, hombre Que son buena gente ¿Este tío qué hace haciendo? Vale, vaya Uy, que lagado va, tío Bueno, que me disparan de abajo Esto el tío, este no se lo espera La croquetilla para abajo Oh, oh La hago el lío, tío Se ha tirado, se ha tirado, se ha tirado Ahí lo veis volando Oh, madre mía, chaval La que me están metiendo La que me están metiendo La verdad es que es una partida muy chula O sea, es en plan todo el tiempo activado ¿Eh? ¿No hay nadie? Vale, vale, sí O sea, crees que se vio todo el mundo de repente Vale, muere ¡Muere! ¡No te tires, que te quiero matar yo! Me cago en todo Ahora creo que no me das la baja Vale, a ver, a ver, a ver ¿Cuántos quedamos? No sé ni... Vale, no, esto, no estoy rodeado Estoy rodeado ¡Toma! ¡Ay, me ha dado el a mí antes, tío! Me cago en todo Me estoy cabrando Vale, queda un minuto 45 segundos Mira, como yo remonte esto O sea, el primero me lleva el doble El doble, no digo más O sea, vale, este tío está tocado Lo mato yo Perfecto, perfecto Hay que disparar en la cabeza, tío Me diréis, Dani Obviamente hay que disparar en la cabeza Porque... ¡Oh, oh, oh! Vaya tiracos, ¿eh? Ahora estoy repartiendo tiracos Vale ¿Qué? What the fuck ¿Por qué la gente reaparece tan rápido, tío? Venga, va, va No pierdo la esperanza, chicos No pierdo la... Maldita esperanza Vale, vale Este por aquí Salto por aquí Nadie se lo espera Vale Madre mía, que habéis revoleado, tío Es que me van a matar de nuevo Sí, tanto que me matan, tío Tardo como 50.000 años en levantarme Vale, me van ganando por 6, chicos Por 6 En realidad podemos remontar Vale, este hombre se va A ver si conseguimos subir por aquí Rápidamente Vale, a este tío lo vamos a matar ¡No, tío! Le he disparado yo antes en la cabeza Me cago en todo Me lleva 7 Me lleva 7 Uf, va a ser muy difícil Va a ser muy... Difícil Vale Vale, vale Remontamos Si nos recargamos Ya no sé ni lo que digo Tío, es difícil jugar a esto mientras comentas No, quería hacer la croquetilla Y no me ha salido Creo que cuando quieres hacer la croquetilla Para rampa arriba No se puede Rampa arriba, eh Atento al concepto Vale Espérate que este hombre Vale, tengo uno aquí Tengo uno aquí ¡Oh! El croquetilla ¡Croquetilla! No, tío O sea, hacer la croquetilla está bien Pero tampoco está bien abusar de ella Ya que si no Te pillan el truco Vale, quedan 30 segundos Esto está súper, hiper, mega Ultra complicado Pero es que es imposible, tío Vale, en todo lo boquino, tío Pero me ha matado a mí también No lo entiendo O sea, nos automatamos los dos A ver Venga, va, va, va O sea, queda en 10 bajas Quedan 20 segundos Esto ya es súper imposible Pero el mapa me ha molado muchísimo O sea, para jugar con vuestros amigos ¡Bueno, tío! Que me revientan de un tiro Está muy guapo, chicos O sea, si queréis probarlo De verdad lo dejaré en la descripción Porque está súper guay Como estáis viendo Y no sé, me mola Me mola mucho A ver si en estos 5 segundos Podemos matar a alguien más La roquetilla Y me mata de nuevo ¡Qué guapo! O sea, quedo para... Son unos pros, tío Los suscriptores Bueno, chicos Pues lo dicho Tenéis la partida Justamente abajo en la descripción Voy a intentar ahora Jugar alguna que otra partida más A ver si me saco alguna rachilla Y si me saco alguna racha Pues la pegaré en el vídeo O algo así Así que nada más Lo dicho Dejar un like favorito Si os ha gustado Suscríbete al canal Si no lo estáis Y nos vemos la próxima ¡Adiós!